No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Y qué aburrido de ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar Y no conozco a nadie que no haya terminado más No se equivoque, yo no me caso ni pago su doté Estoy atrás del lingote, estamos sol y no me dejo el bigote Niño jugando, como en el poker, no le doy la nota, hago que se note A mí no me apure que ya estamos grandote, yo tengo familia, usted pague la protege Lo andan buscando, va a colgar del cogote Los pibes te la cuelgan y te tiran los cortes Yo traigo la luz, yo me dejo los brotes No se equivoque, mueva su bote Si el niño no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas, empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar Libertad, frenesí, do, re, mi, fa, sol, la, sin Eso es el amor pa'o ti Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así Yo soy así Criado pa' ver la mentira morir Mami Mami Y a la escuela no tengo que ir Pero tengo en que ir Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así